Como la luz que ustedes tienen en sus almas, como esa luz que tienen en sus corazones, como esa luz que son los luceros que veo en sus ojos día a día, vamos a echarnos un palo más. ¡Gracias! 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 ¿Saben cómo? ¡A mis brazosping estos! Al final! ¿A mis brazos? Gracias, gracias.